Con un brillo especial en los ojos y visiblemente emocionado, Carlos Rivera confesó lo feliz que se siente tras el nacimiento de su hijo León. A través de un video contó que tanto su hijo como su esposa, la conductora Cintia Rodríguez, se encuentran en perfecto estado de salud. Felices y ya en casa. Rivera, quien está en plena gira mundial, reveló que el concierto que ofrecerá este 5 de agosto será muy especial, pues será el primero que dará ya como papá, además de que será en su tierra de origen. O sea, no sé ni cómo describir la felicidad que siento y solamente les quiero dar las gracias por todos los mensajes tan llenos de amor para mí, para Leoncito y para sí. Los tres estamos que no cabemos de alegría y de emoción. Ya están en casa, están bien, están felices y yo rumbo a Huamantla. Hoy yo creo que podría decir que será el concierto más importante de mi vida y el más feliz, así que todo lo que vamos a vivir esta noche va a ser espectacular. Yo creo que va a llegar casi directo al concierto, pero allá los veo. Disfrútenlo mucho y además, otra cosa, hoy se va a grabar, este concierto va a ser grabado y que pronto también lo podamos repetir. Los amo, gracias, gracias. La pareja que suma nueve años juntos y uno de casados tuvieron a este hijo a través de un embarazo in vitro. Así lo reveló la ex conductora de Venga la Alegría, quien a diferencia de su relación con Carlos, que mantuvo casi en secreto, compartió con sus fans la evolución de su embarazo desde que dieron la feliz noticia en marzo.